Hoy quiero enseñarte una estrategia de manipulación que utilizan mucho los periodistas, los periódicos, pero también utilizan mucho las personas a tu alrededor. Estoy convencido que en el trabajo, en la familia, compañeros de trabajo, jefes, parejas, incluso padres o hijos, pueden estar usando esta estrategia de la pregunta sugestiva para manipularte. Para que, partiendo de una premisa falsa, te metan en un enredo del que después es posible que te acusen de otra cosa. Se trata de una forma de hacer preguntas capciosas cuya consecuencia implica que la persona que da la respuesta podría verse implicada en aceptar toda una serie de premisas que de base son falsas, que pero pueden servir para desprestigiarle, para formular acusaciones en contra de su persona y, en definitiva, para usar esa información en su contra. Como ejemplo, utilizaré una pregunta que se le ha hecho ayer al líder del partido político Vox, Santiago Abascal, por parte de un periodista de La Sexta. Te enseñaré también cuál es la estructura con la que se formulan este tipo de preguntas y te ayudaré, por tanto, a reconocerlas en la eventualidad de que alguien la use en contra tuya, ya sea en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en las relaciones sentimentales, en la familia... En fin, creo que de este vídeo puedes aprender muchísimo, así que, sin más dilación, vamos con él. Hay muchas formas de hacer preguntas y los psicólogos las aprendemos. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con clientes barra pacientes debemos de ser muy cautelosos a la hora de hacer preguntas que pueden inducir ciertas respuestas e influenciar la respuesta y, por tanto, el cliente o paciente podrías devolvernos una información que no es exacta, no es realmente precisa, no adhiere realmente a lo que esa persona siente y cree y, por tanto, puede llevarnos a un diagnóstico erróneo. No olvides que estás en un canal que te trae como información la manera con la que un psicólogo observa y procesa la realidad. Y todo este conocimiento, este bagaje a nivel profesional, nos puede ayudar también para valorar en las noticias que suelen aparecer en los medios de comunicación, en la prensa, en la declaración de los políticos, hasta qué punto ellos mismos utilizan esos mecanismos para inducirnos ciertas respuestas, ciertos comportamientos, inducir también, por qué no, ciertas corrientes de pensamiento, ciertas corrientes de opinión. En este caso se trata de generar este tipo de corrientes a través de preguntas falaces, preguntas engañosas, preguntas que parten de una premisa falsa, introducen una premisa falsa o incorrecta dentro de la formulación, lo que puede llevar a la persona entrevistada o a quien formule la respuesta a asumir que esa presuposición, que esa premisa, sea cierta en la eventualidad de que no la refute. Por tanto, dando respuesta a esa pregunta podría caer en el error de aceptar implícitamente esa premisa falsa y, por tanto, aceptar la tesis de quien le realiza esa pregunta para que después pueda ser utilizado incluso en su contra, tal como lo sucedió a Santiago Abascal, o tal como trataron de hacer, mejor dicho, con Santiago Abascal, cosa que Perón no ocurrió porque Santiago Abascal se dio cuenta y contestó muy claramente para evitar que eso sucediera. Fíjate lo que pasó. Buenos días, Ricardo Fernández de La Sexta. Yo le quería preguntar si ustedes en Vox están contentos con el resultado de los neonazis de la AFD en Alemania. Gracias. Bueno, yo creo que su pregunta tiene más mala intención, no sé, hasta que, sí, sí, primero porque les ha llamado neonazis y usted quiere que yo diga que estoy a favor de unos neonazis. Pero, claro, usted está mintiendo en su pregunta, pero imagino que es lo que tiene que hacer representando a un canal que se dedica a mentir. Yo hace poco dije que los españoles tendrían que defenderse a sí mismos, ante la inseguridad, ante la oleada de inmigración ilegal, de ocupaciones, ante el abandono del Gobierno. Bueno, pues en La Sexta dijeron que yo había propuesto atacar a los inmigrantes. Uno habla de defenderse y lo traducen en La Sexta como atacar a los inmigrantes. Claro, usted ahora me pregunta si yo defiendo a los neonazis, yo no defiendo a los neonazis. Pero me alegro mucho de la reacción del pueblo alemán. Y creerse que el 30% de los alemanes son los neonazis, me parece que o es desconocimiento, lo que puedo comprender, o es muy mala intención. Y lamento contestarle así. Fíjate, ¿no? Fíjate cómo Santiago Abascal se dio cuenta de la pregunta. Casciosa se dio cuenta de la premisa falsa. ¿Dónde está la premisa falsa en esta pregunta? Que haya un partido neonazi en Alemania. ¿Por qué? Porque por la constitución alemana, los partidos nazis no pueden existir. Los principios nazis están prohibidos, no son legales en Alemania. Por tanto, no se puede fundar ningún partido con principio nazi. Y por tanto, llamar nazi a un partido es desacreditarle, es comunicar falsedades, porque esos partidos no pueden tener principios, ni creencias, ni pensamiento relacionados con el antiguo partido nacional socialista. Se puede decir que son más duros con la inmigración, que son más exigentes, etcétera, etcétera. Pero en el momento en el que se dice partido nazi, se está partiendo de una premisa falsa. Se está no sólo calumniando a un partido político que no se puede defender, puesto que estamos en países diferentes y que no tienen alcance para estar pendiente de tantas noticias, pero también se está mintiendo, se está viniendo menos a la verdad, tratando de inducir en las personas la creencia que en Alemania existe partido nazi, y que Santiago Abascal podría estar a favor, que el líder del partido Vox podría estar a favor. Por tanto, imagínate lo que puede suponer realizar esa pregunta y que Santiago Abascal no haya refutado esa pregunta tal como hizo y hubiese simplemente contestado diciendo hombre, estamos muy contentos de que AFD ha logrado esos resultados que un 30% de los alemanes se hayan pronunciado a favor de este partido. Esto entonces habría habilitado al periodista a titulares del tipo Santiago Abascal defiende los partidos nazi-alemanes, Santiago Abascal aliado del partido nazi-AFD. ¿Por qué? ¿Por qué habilitaría al periodista a decir esto? Porque Santiago Abascal no habría refutado esa premisa falsa y porque el periodista al lanzar la pregunta con esa premisa falsa y Santiago Abascal no refutarla, habría implicado implícitamente que Santiago Abascal estaría de acuerdo con esa afirmación. Fíjate qué tendenciosa, fíjate qué maliciosa esa pregunta, pero podrían formularte en tu entorno personal, en el trabajo, siempre y cuando realicen esas preguntas a través de una estructura muy concreta. Sí, porque las preguntas falaces, las preguntas sugestivas o sugerientes atienden a una estructura muy concreta que te voy a detallar ahora a continuación. Primero, una premisa implícita o explícita que es falsa, es decir, que la pregunta incluye una premisa que se presenta como un hecho, aunque puede ser falsa, incorrecta o no comprobada. Esta premisa es la base desde la cual se construye la pregunta. Por tanto, fíjate, partido nazi. El segundo punto es un verbo o una acción que se expresa. Por ejemplo, el partido nazi, en este caso, el partido nazi ha obtenido el 30% de los votos en Alemania. Por tanto, fíjate, la premisa falsa, partido nazi. La segunda parte, que es la acción que acomete ese partido o algo que le relaciona con un verbo, ha conseguido un 30% de los votos. Y tercer elemento de esa pregunta es el aspecto condicional, la respuesta condicional. Es decir, la parte que condiciona de la respuesta. Esta estructura está diseñada para que cualquier respuesta a la pregunta implique aceptación de la premisa implícita, lo cual condiciona todas las respuestas posibles. Por tanto, fíjate como el periodista, formulando una pregunta del tipo ¿está de acuerdo con que el partido nazi haya ganado las elecciones o haya obtenido tanto por cien de los votos? ¿O qué opinaría o qué opina sobre el hecho de que el partido nazi ha conseguido tantos votos? El que opina o el que está de acuerdo es la puerta, digamos, la trampa, la red, el embudo a través del cual se trata de hacer caer precisamente en el error a la persona que ha sido entrevistada. Por tanto, fíjate, tres partes de la pregunta. La premisa falsa, el verbo, la acción asociada a la premisa falsa y la parte condicional que induce a la persona a aceptar necesariamente la premisa. ¿Estás de acuerdo o qué opinas al respecto de? Fíjate como la pregunta capciosa, la pregunta sugestiva, sugerientes tienen siempre esta estructura de tres partes y todos estos elementos están metidos allí. Te lo formulo así, te lo pongo así casi de manera aritmética para que sepas reconocer una pregunta sugestiva, una pregunta sugeriente una pregunta que otros pueden utilizar con malicia para al final poner en tu boca cosa que no has dicho o hacer creer que tú apoyas o estás de acuerdo con ciertas premisas que están falsas. Además, la pregunta sugestiva o sugeriente, capciosa, tiene otro elemento importante y es que te pone la atención en un aspecto cuando, sin embargo, te está colando la premisa falsa en el otro. Es decir, que mientras te da la premisa falsa, esa premisa falsa te la pone de manera tan implícita o tan obvia para que tú ni siquiera la cuestiones. Y pone tu atención en otro aspecto, en si estás de acuerdo o no o en si opinas algo y qué es lo que opinas. Por tanto, tú poniendo la atención y preparando tu cerebro a centrarte en decir si estás de acuerdo o no o en qué opinas, pasas por alto que esa persona te ha realizado previamente una premisa falsa. Por tanto, te centras en dar la respuesta a la parte condicional de la pregunta olvidándote de la premisa falsa. Es decir, la premisa falsa siempre está medio camuflada y la persona que te formula la pregunta siempre pone la atención o trata de poner tu atención en la parte de la pregunta a la que tú tienes que dar respuesta que no incluye la premisa falsa. En definitiva, la pregunta sugestiva son aquellas que están formuladas de manera que influyen o guían al entrevistado hacia una respuesta particular. Esas preguntas suelen contener presunciones o indicios que pueden condicionar la respuesta de la otra parte, llevándole, por tanto, a una respuesta que puede no ser completamente auténtica, puede ser influenciada o incluso puede aceptar la premisa falsa, tal como hemos visto ahora. Un ejemplo de cómo trasladar este tipo de preguntas al entorno personal y que pueden inducirte cierta respuesta porque parten de una premisa falsa puede ser en lugar de preguntarte ¿qué pasó ayer? ¿Qué te pasó ayer? Formulante la pregunta en plan ¿por qué estabas enojado ayer cuando pasó esto o cuando te dije esto? Fíjate que parte de una premisa de que la persona ya da por hecho de que tú estabas enfadado, enfadada. Entonces tu respuesta parte de tener que explicar ese enfado sin a lo mejor cuestionar el hecho de que realmente estuvieras o no enfadado. O a lo mejor podría no haberlo estado, pero al contestar esa respuesta sin matizar el hecho de que no estabas enfadado o enfadada automáticamente habilitarías a la otra parte a entender que ciertas cosas te enfadan y que por tanto esas cosas como te enfadan podrían dar lugar a que la conversación tenga un derrotero muy diferente de lo que podría ser, digamos, una conversación limpia que no haya sido conducida maliciosamente o intencionadamente para meterte en un marco concreto de la conversación, para llevarla a un aspecto concreto, incluso, por qué no, a una discusión. Fíjate cómo se puede utilizar de esta manera la pregunta con premisas falsas y me gustaría saber si la has usado tú alguna vez o si has sido víctima de preguntas de este tipo. Que me pongas algún ejemplo, algún ejemplo de preguntas que te han hecho con premisas falsas que te hayas dado cuenta o te hayas dado cuenta, digamos, a posterior y después. Pon unos cuantos ejemplos que te pueden haber pasado en el trabajo, en la pareja, en la familia. ¿Por qué? Porque así ayudarás a mi comunidad, ayudarás a todas las personas que leen los comentarios a reconocerla mejor a través de otros ejemplos, ¿no? Hay que considerar que, además te lo digo, hay muchísimas personas que ven mis vídeos y después leen todos los comentarios. Y de ahí se puede aprender mucho, en la medida en la que podemos compartir todos información. Además, te invito a valorar la membresía de mi canal. Es decir, hacerte miembro del canal. ¿Por qué? Porque cada 15 días, una vez, cada dos semanas, publico vídeos exclusivos, un vídeo concretamente exclusivo para miembros del canal, que tratan precisamente de estas cuestiones. Ayudan a entender cómo funciona el razonamiento humano. Tratan de poner tu atención en cómo funcionamos cuando tomamos decisiones. Porque hay ciertos mecanismos que ponemos en marcha. Aplicamos nosotros mismos sin darnos cuenta con nuestras propias decisiones y que a la poste se convierten en erróneos. Porque pueden incluir algunos sesgos, algunas falacias, y al final puede llevarnos a decisiones equivocadas, erróneas, incompletas, poco precisas, contraproducentes, en definitiva. Y, además, hay personas que conocen muy bien esos mecanismos mentales y los aplican contra nosotros a través, precisamente, de preguntas maliciosas, como has visto, ¿no? Por tanto, esto te puede ayudar, esos vídeos te pueden ayudar también a ser capaz de identificar cuando alguien está utilizando alguna práctica, algún mecanismo de pensamiento que te puede condicionar, te puede influenciar. A veces lo hacen porque ellos mismos lo aplican sin darse cuenta. Nosotros mismos, incluso yo, me incluyo muchas veces, porque es una tendencia natural del ser humano. Y cuanto más conscientes seamos de esas tendencias, más fácilmente podemos neutralizar su influencia negativa, su condicionamiento. A partir de 2,99 al mes tiene acceso a la membresía más básica que te permite, precisamente, disponer de esos vídeos, tener acceso a estos vídeos. Pero, en todo caso, si quieres seguir viendo mis vídeos, los vídeos que publico para toda la comunidad y que no requieren de ninguna membresía, vídeos como este, entonces, suscríbete, suscríbete al canal, activa la campanita porque así recibirás el aviso en el momento en el que publique el próximo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a darle al me gusta. Espero, además, que te haya sido de utilidad. Compártelo con todas aquellas personas a las que crees que puede interesar. Y nada más. Te espero en el próximo vídeo.